Colección total. Algunas instituciones que desean participar también de este proceso. Estamos con el licenciado Joaquín Chivite, es vicedirector general del Trinity School. Y en este bloque nos acompaña también la licenciada Whitney Hollen. Hollen. Hollen, es directora del programa de inglés americano de Middle School y de High School. Nos decía justamente el señor Joaquín de que hay un énfasis muy grande en la lengua del inglés. ¿Es así? Así es. Tenemos todas las materias, desde séptimo grado a tercero, tenemos todas las materias de ciencia, matemática, historia, salud, todo en inglés. Y usamos los libros y materiales de Estados Unidos. Qué interesante. Y eso genera también un grupo de chicos que ya salen bilingües, ¿no? Por supuesto. Los alumnos realmente aprenden inglés como primer idioma, como un idioma nativo. Entonces, ellos pueden ir a cualquier universidad en el mundo ya hablando en inglés. Eso, don Joaquín, ¿cómo está justamente la situación de alumnos que han salido del Trinity y que han ido a alguna institución de los Estados Unidos? Mire, yo creo que es muy buena y de eso, ¿cómo se llama? Whitney está más capacitada que yo para decirle, pero yo le puedo decir también un pequeño detalle. De que hay alumnos que vivieron con nosotros su primaria y secundaria que lograron en Estados Unidos entrar en muy buenas condiciones por su inglés y a través de otras ricas. Pero tenemos varios. Incluso en la parte deportiva hay alumnos que vos tenés más conocimiento y podrías comentarlo mejor. Por favor, no interesa ese dato. Sí, ahora mismo tenemos tres alumnas que terminaron hace dos años que están en universidades en Estados Unidos, en Iowa y Ohio. Y están practicando deporte, voleibol y también handball, basquetbol. Y tenemos, cada año tenemos alrededor de, vamos a decir, cuatro, cinco, seis alumnos que consiguen espacios en universidades en Estados Unidos y becas también. Licenciada, esto también me lleva a consultarle si estos ingresos en estas instituciones educativas lo hacen a título personal o la institución también los ayuda. Nosotros ayudamos a los alumnos y justamente estamos tratando de mejorar el programa, inclusive un programa o una clase especial para los alumnos desde el primer curso a tercero. Van a tener clases para preparación para la universidad. Eso quiere decir, o va a incluir, por ejemplo, clases de TOEFL o exámenes especiales. También cómo elegir su carrera. Muchos alumnos terminan hoy en día sin saber qué estudiar. Entonces, vamos a ir preparando los alumnos y la idea es que terminan sabiendo, por ejemplo, en qué universidad, qué carrera van a estudiar. Y van a sentir mucho más preparados en ese sentido. Una orientación vocacional que es importante también para los chicos en ese sentido. Y lo primero que decía, el caso también de estos exámenes que son justamente la puerta de entrada para estas universidades. Sí, no solo en Estados Unidos hoy en día. Conozco al señor Chivite desde España y conozco universidades en España que exigen el examen TOEFL. Que es un examen para universidades por el idioma, para saber el nivel del idioma en inglés. Pero hay más durados en España pidiendo el TOEFL porque el más durado está en inglés. Claro, claro. Tienen esa doble utilización del lenguaje también para esto. ¿Qué se espera para este año? Aparte de esto que ya nos estaba mencionando, algunas cuestiones que podamos también comentar a la audiencia que está viendo y lo que el Trinity School está preparando. Sí, el Trinity School a través de eso también estamos preparando para una feria de universidades que van a venir de Estados Unidos a Paraguay. Paraguay probablemente en marzo y eso va a ser importante para abrir los ojos a los padres y alumnos de diferentes opciones. Entonces eso es algo para nosotros muy importante. Estamos trabajando con una empresa que es de Panamá, pero está hoy en día en Paraguay y ellos van a también facilitar que los alumnos tengan más acceso a diferentes universidades en el mundo. Qué interesante. Realmente me parece que es algo diferente que también se están brindando desde esta institución. Agradezco mucho su presencia, señora Whitney. Quiero cerrar un poco también esta entrevista con un mensaje. Un poco la comunidad educativa en general y la idea de este año que está por empezar, don Joaquín. ¿Cuál sería el mensaje? La idea fundamental es que si no trabajamos por la educación, no trabajamos por el país. Y el país necesita cada vez más que su juventud adquiera una buena educación para enfrentar los desafíos que tenemos. Llevamos muchos años en el Paraguay, yo por mi experiencia aquí en el Paraguay, en que el sector educativo no está cumpliendo con las expectativas que tiene el país. Algunos grupos sí, pero lo que es la educación en general y es una tarea pendiente que es grave que no estemos cuidando. Paraguay necesita mejor educación, educación más seria, educación más técnica, educación más moderna. Y esto no lo estamos teniendo, salvo sectores que son privilegiados, pero que no es el país. Y el país es el que necesita y ahí hay que hacer el esfuerzo. Interesante mensaje para despedirnos también de nuestros invitados. El licenciado Joaquín Chivite, vice director general del Trinity School, acompañado también hoy por la licenciada Marisol Oscaris, directora del programa MEC, y también la licenciada Whitney Hollin, directora del programa de inglés americano de Middle School y High School de esta institución. Muchas gracias por la presencia a todos ellos. Nosotros vamos a la pausa y a la vuelta ya estamos con el resumen de las noticias aquí en Cinco Días Finanzas.